Este video Se ve un poquito más borrosito, pero vamos a poder hacer cámara lenta. Bueno, bienvenidos a la casa del señor. Al grano, aquí les presentamos a Pepín. Porque es un pepino gigante, no es una sandía, es un pepinote. Y pues aquí está. Aguántame. Oh, yeah. El día de hoy tenemos aquí a Pepín, como ya dijo Jason. Lo encontramos tirado a don Pepín y lo invitamos a que saliera en un video. No sabe de qué trata el video. Es una sorpresa. Es una sorpresa para él, pero va a explotar de la felicidad. Sí, chócala. Chócala, Pepín. Sí, sí. Te estás a divertir. Ustedes ya saben de qué trata esto. Hay demasiados videos en YouTube. Ya está demasiado... Demasiado usado. Pero nunca habían hecho esto por un pepino gigante. Además, vivo. Exactamente, porque como ven, tiene cara, tiene sombrero. Nada más que es muy serio. O sea, que no sé. Tu pepín. Qué bueno que se pudo venir. Lo vamos a invitar a más videos. Sí. ¿Me permite su sombrero, señor? Oh, yeah. Ahora lo que vamos a hacer es que le vamos a poner una liguita. A más una. Bueno, vamos a empezar ya. Es nomás para ver si le cabe. ¿Ves que agárrala ya? No. No. Está bien. Es que se traje la chica. Quítate. Mira, mira. Venga, venga. Sí se puede, sí se puede. Ahí va una, ahí va una. Ahora sí va una. Aguante, lo pepino la ropa. No la muerdas. No la muerdas, lo pepino. La muerdas. Lo pepino, la muerda. La muerda que se... Yo creo que hasta ahí va a llegar. Ahí va don pepino, va una. Ya casi acabo, nada más nos faltan 325. Ay, disculpen si lo doy la espalda. No, es que así se revienta cuando le das vueltas. Mira. Esa es don pepino. Esa es don pepino. Lo trajimos especialmente de Guatemala. Esa fue tu idea. Mira, es muy fácil, pero lo acomodas. Basta de un lado. Así como señora del mercado. Es de las nuevas. Es de las nuevas. Es de la sandía. Bota bien grande. Es de pino. Ah, perdón. Sí, me veo fuerte. Mira, puño, cámara lenta. Ahí va. Ya. Ya estamos en 4K. Es que sí duele. No, es de allá para acá. No. Sienta, sienta, sienta. 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 Un pepino gigante. Un pepino gigante. Le pegaste a la cámara. Ah, sí. Sí, grafólo. Ah, no manches. Mira, 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 mira. Bueno, déjeme ver si se alcanza. Sí se ve. No manches, me duele bien gacho. Mira, bato, mira. No manches, me duele bien gacho. No. No, no. Pepino, pepino. Ah, pepino. Ve a casa con pepino. Un doctor. Un doctor. Hay que respirarse un poco. Ya, ya, no, ya, no. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fuá, fuá, fuá. ¿Qué es eso? Sí. La última voluntad de Pepín Él siempre quiso ser Siempre quiso volar Pepín siempre quiso volar Igual como el huevo del video pasado Igual Está pesada, diles que está pesada Está pesado Pepín Tiene lo de la sandía Digo, lo de la varilla, lo mojo Entonces Pues vamos Está pesado Pepín Aguanta ¿Lo puedo saltar un ratito? Está muy pesado Pepín Sí, todavía se puede comer Sí Está bueno Pepín Sos de Aguanta Andale